¡Hola, hola mis creativos! Espero que estén de maravilla, muy contentos con actitud positiva y si no es así, pues vamos a cambiarnos el chip, que a veces sé que no es tan fácil, pero si tú quieres, lo puedes lograr. El día de hoy vamos a hacer con Hamavix, ya saben, estas figuras que me encantan, les estoy tomando mucho cariño. Haremos un bello unicornio, un lindo perrito y un conejito. Así que te recomiendo comprar una bolsita de Hamavix de color blanco y otra bolsita de la que vienen muchos colores mezclados para que no estés compre y compre cada color porque estas bolsitas cuestan $48 pesos mexicanos, así que no son tan baratas y pues piensa en figuras que tengan más o menos los mismos colores para que los aproveches al máximo. Así que empecemos con el video de los animalitos de Hamavix. Y utilizaremos, por supuesto, Hamavix de varios colores y un telar, en este caso va a ser el cuadradito, también una plancha y papel encerado que es transparente, pero si no tienes, puedes utilizar lo que te sobra del papel contacto. Yo bajé este hermoso unicornio de Pinterest, aquí está la imagen, vienen cuántas cuentas son en cada hilerita, en cada fila, cada columna, como le quieras llamar, y los voy a ir colocando. Les pongo la cámara rápido para que no se me vayan a aburrir. Tú puedes empezar a contar de la cabecita, de las patitas, de arriba abajo, empezar por donde tú quieras, de la forma en que tú te acomodes para que puedas hacerlo y te quede perfectamente bonito. Así que vamos a ver cómo se va armando este unicornio. Vamos contando las piecitas de las patitas, las ponemos por aquí, luego su cabellito de colores, y así lo vamos a ir armando hasta que nos quede completito. Y ya que terminamos, vamos a poner a calentar la plancha unos 3 minutitos, a temperatura media, con supervisión de un adulto o alguien que te pueda ayudar, si estás pequeño o pequeña. Ponemos el papel encerado boca abajo, planchamos suavemente, haciendo presión hacia abajo, levantamos, pero antes de que lo levantes como yo, fíjate que estén pegadas las piezas o se te puede deshacer. Después le ponemos encima otro papel encerado, planchamos, no tanto como en el otro lado porque es más sencillo, y así es como nos queda nuestro hermoso y precioso unicornio. Para la siguiente idea voy a hacer este lindo conejito con jamabits, seleccionamos los colores que ocuparemos, y aquí voy a poner el cronómetro para que vean exactamente cuánto me tardé en hacer este conejo. Les dejo la cámara rápido para que vean cómo se va armando este conejito. Y así queda nuestro conejo y me tardé 5 minutos con 11 segundos en ponerlo sobre el telar. Después hacemos el procedimiento de planchado. Este es el papel encerado transparente que les digo, viene con tu tablita cuando la compras, pero si se te llega a perder puedes usar el papel contact. La ventaja de este papel es que puedes ver cuando ya esté planchado y cuando despegues esto no vas a tener el problema de que se te deshaga, así que si lo puedes conseguir te lo recomiendo mucho, 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 y es más fácil ver cuando tus piezas ya están pegadas. Y así es como nos queda este lindo conejito. Y vamos con el último animalito que es este hermoso perrito que es mi favorito. Vamos a poner el cronómetro, corre la cámara rápida, y mientras realizo este perrito quiero decirles que, o más bien recordarles que en mi Instagram pueden ver esta figura con una fotografía de cuántos Hamavits van por cada línea, por cada columna, por cada fila. Ya les había comentado. Y también viene la imagen de cómo quedan las figuras ya planchadas. Realmente es una actividad que me encanta, desestresa y es como una obra de arte porque puedes hacer figuras de todos tus personajes favoritos. Y en estas fechas si tienes un amigo al que le gusta Pokémon o le gusta Sailor Moon o alguna caricatura en especial, también puedes buscar el patrón en Pinterest o me lo puedes dejar en la descripción del video y así lo puedo hacer en uno próximo. Y tú tengas esa figura de ese personaje especial, el cual le podemos regalar a un amigo, una persona especial para estas fechas. Y en esta figura me tardé 10 minutos, 12 segundos. Fue en la que me tardé más porque también tiene más número de Hamavits. Pero realmente es una actividad padrísima, fácil. Espero que les haya gustado mucho. Les voy a traer muchísimas más figuras más adelante. Nos vemos en un próximo video y los dejo con estos tres fantásticos animalitos. Espero que te haya gustado mucho, mucho este video. Nos vemos la próxima semana. Y no olvides darle like, suscribirte y compartir con alguno de tus amigos a los que sepas que les puede encantar esta manualidad. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!